Hoy tenemos el lujo de tener aquí en el escenario a Rumi Olivo. Un aplauso para ella. Buenas noches. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió mi señor. Para cantarte a ti mi caracas he pedido al poeta que le ponga a mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi caracas que mientras viva no podré olvidar. Sus cerros, sus techos rojos, sus lindos cielos, las flores de mil colores de galipán. Y es que yo quiero tanto a mi caracas que solo pido adiós cuando yo muera. Que en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Yo, yo nací en esa rimera de la naranja vibradora, soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva viana de la brisa en el mal mar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. El cristal, el cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión. Para dar las rojas grines del potro Marco Renón, yo nací en esta ribera de la naranja vibrador, soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol. Buenas noches, gracias por esta oportunidad al equipo y al gran George Harvey. Es un placer para mí cantarles a todos los que son de Venezuela y a los que no lo son. Dale arpa maestro. Dale arpa maestro. Esta canción me pertenece y se intitula Llegó el joropo. Llegó el joropo con su carga de alegría, llegó el joropo en gotita su expresión, con su rima repleta de simpatía, para cantarlo se requiere corazón. Es el joropo, es el joropo la música de mi tierra, el que vive palmo a palmo la talla de un cantador, el que alborota el teco de entusiasmo, recios como un señor, recios como un cimarrón. Llegó el joropo con su alegría, con su sabor, con su simpatía. Baila el joropo, mi gente, porque el joropo soy yo. Gema, y que vive el joropo Venezuela, entrañable cariño de tu esencia. Alba. Les gusta o no les gusta el joropo. Arriba Colombia, arriba México, arriba Chile, el Roma, Venezuela, Panamá, Dominicana. Llegó el joropo, luciendo con elegancia, toda la esencia de su ritmo picarón. Suena el campacho brillando así con esmero, mientras el cuatro va siguiendo juguetón. A los bordoles, los tibias y tenonetes que resbalan en los dedos del maestro tontor. Es la revuelta de una rima de través, es el más lento y alero que se besa en un vaivén. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía. Baila el joropo, mi hermana, porque el joropo llegó. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía. Baila el joropo, mi gente, porque el joropo soy yo. Gracias. Gracias. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, el cuadro en el corazón. Llevo en la sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miez. Siento al Caribe como un gran querer, soy así. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor. ¿De dónde? ¿De dónde? Desde el vuelo. ¡Qué bello! A los que están lejos y que recuerdan con mucho cariño nuestro país, su país, su esencia, esta canción hermosa. Con tus paisajes y sueños me iré, por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer, me hacen más corto el camino. Cerca de tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hace canción. Viene la flor después. De los montes quiero, y del río la acuarela, y de ti los hijos te sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar. Puede ser en Oriente, en Caracas, en el Llano, en el Zulia, en el Orza, en Sarasa, en Miranda, pero por sobre todas las cosas que sea, en Venezuela. Yo soy la flor de Sarasa, ligera como el venado, soy capacho en las maracas cuando el moro fue tramao, y soy la que pica el cuero, el del toro si marrón. Soy la támpara de suero picante cuando hay amor. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la flor de Sarasa, ligera como el venado, soy capacho en las maracas cuando el moro fue tramao, y soy la que pica el cuero, el del toro si marrón. Soy la támpara de suero picante cuando hay amor. Soy la brisa del paisaje, la sonrisa del corral, el melero en el ramaje soy, soy el canto del turpial, soy el agua cristalina, mañanera del jagüey. Soy como una mandarina, dulcita como el venado, soy la que pica el cuero, el del toro si marrón, soy la que pica el cuero, el del toro si marrón. Soy la que pica el cuero, el del toro si marrón, soy el cuero, el del toro si marrón. Y esas palmas sabrosas, le pido a mi soberano, de aquel que sienta lo nuestro como buen venezolano. Es el joropo Ja, ja, ja Es la música del llano y orgullosa, voy a estar de mi tierra y de mi esencia, y no lo voy a negar. Démele así bajitico porque lo quiero escuchar para decirles a todos que en cada parte y lugar donde esté la rumioliva por siempre se va a expresar el sentir de nuestra patria. Gente de Anismendi, cuántas cosas por dejar, y esa mi gente de Cuarico que vengo a representar. Donde están los aragüeños, gente de la capital, los que vienen de Miranda, de Caracas por demás. Quiero ver esas palmitas, quiero oírlas hoy sonar. Un abrazo para ustedes, a George Harris voy a dar las gracias por invitarme a este bonito lugar donde los venezolanos se vienen a disfrutar. A oír todos los cuentos de una eternidad, de todo lo que pasaron en cada parte y lugar cuando allá en Venezuela se pudieron encontrar. Se reencuentran con Caracas y con el bello Palmar y con esta voz pujante que los va a representar. Alba. image Eso lo lleva en la sangre y no me avergüenza nunca. Apache A ver esas palmas al ritmo, ¿eh? ¿Dónde están los colombianos? Laray, 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 laray A la gente de Colombia también voy a saludar Porque también tiene indianos y les gusta este cantar Y a todos los mexicanos los mismos que por ahí andan La gente que por supuesto de México y Panamá También a Dominicana hoy la quiero saludar Y me voy a despedir en esta noche especial Gracias a la doña George Harry nuevamente al invitar Al Arpa 4 y Maraca que se venga a destacar En esta bonita sala por donde quiera que va Me perdonan si les grito, casi no me de escuchar Pero yo quiero decirles que orgullosa siempre de estar De la música más linda la que voy a interpretar Gracias Y para adelante Venezuela no te aflijas ¡Para adelante! Gracias No te vayas, no te vayas Gracias por estar aquí mi amor, que bella Un aplauso a Rumi Olivo Hermosa como siempre Gracias por invitarme No, esta es tu casa cuando quieras Sé que tienes una gira ahora aquí en Estados Unidos Me gustaría que lo conversáramos para que no vieran no solamente La gente del público sino toda nuestra gente de YouTube De TV Venezuela Bueno, pueden seguirme en mi Instagram En mi página de Instagram Ahí la tienen Ahí la tienen Ahí van a seguir todas las ciudades Mañana voy para Dallas El domingo estoy en Houston Voy a estar en Orlando En Utah En varias ciudades En Charlotte Así que Está en pendiente Y quiero darte las gracias No, encantada Darte un saludo de parte de mi hermana ¡Qué bella! Que superó parte de su enfermedad Que sufrió un cáncer recientemente Desde el año pasado hasta siete meses Y te mando a decir Que parte de su sanación Se la debe a todo Lo que vio Y lo que disfrutó De tu show En vivo De tu mensaje ¡Víganme! Gracias Me llega al alma tu comentario Mi amor Vamos a mandarle un beso Y un abrazo muy grande A tu hermana Y a Jaira Que nos ve desde allá Así que un beso Mi amor Y la espalda Alcaje Miguel Para que te liberes Toda esa gente de Nietzsche Por allá te quiero Y que siempre esté sana y bella Mira Mira Entonces bueno Ahí tienen Pódemelo otra vez por favor Las redes de Rumi Para que la sigan A Roma Rumi con doble M Olivo Va a estar Dallas Houston Salt Lake City Utah Que es Salt Lake City Me imagino En Orlando Van a estar en Nombraste otro lugar En Colorado En Colorado En Denver En varias ciudades Digamos Van a estar en todos los Estados Unidos Todos nuestros hermanos venezolanos Que están alrededor del país Todos nuestros queridos compatriotas Y nuestra gente Que es hispana Y le gusta la música llanera Esta es una de las mejores exponentes De nuestra música folclórica Llanera venezolana Así que no se la pueden perder en concierto Esto es un lujo tenerla aquí Así que bravo por ella Por esta gira hermosa Y por supuesto Que sigan tus éxitos Mi amor Que llenes todos tus shows Que sea un total éxito esta gira Y que vuelvas muchas veces Amén Igual te deseo Porque eres uno de nuestros Grandes representantes Que Dios te bendiga siempre Te admiro Y te quiero muchísimo Gracias Para mí un enorme placer Gracias a toda la banda Y los bailarines Que te acompañaron En esta noche Gracias a todos los muchachos Que son unos talentosos Gracias a todos los muchachos